Momento de hablar del fin de semana y momento de hablar de un reencuentro. Parece que el Día de los Enamorados ha influido también en este fin de, ¿no? Exactamente, muy bien, muy bien dicho, porque después de casi nueve años, ambos grupos no subían al escenario de Tafí del Valle. Y este fin de semana compartieron con la gente que, te digo un dato, no lo dejaban bajar al dúo Coplanaco. No me digas. Fue una cosa impresionante, la Junta también hizo todos sus éxitos, como fue Herencia, que ellos decían que iban a presentar. Y bueno, pero el dúo Coplanaco invitó a la gente a bailar. La gente se puso loca cuando subieron y realmente fue impresionante, con más del 70% de entradas vendidas. ¡Guau! Un éxito total el sábado. Bueno, vibró al ritmo de estos muchachos. Estos muchachos que están creciditos, pero siguen siendo un buen número. Y siempre convocantes, además. Por supuesto, por supuesto. Y Tafí del Valle, un hermoso lugar. ¿Y sabés qué es lo bueno? Que estos artistas nacionales también compartieron con nuestros artistas locales. Exacto. Hace mucho tiempo que también no se le daba a la Junta, por ejemplo, casi nueve años que no se suban al escenario. Muy bien. Y también es importante. Bien por eso, entonces. Bien por eso. Muy conmovidos y realmente encantados de haber podido volver al Festival del Queso. Hace mucho tiempo que no veníamos. Y este lugar tiene su mística propia, tiene su energía tremenda, donde es muy fácil comunicarse a través de estas canciones. Así que realmente otra vez la hemos pasado en Tafí del Valle. Ha sido una experiencia tremenda de comunicación con la gente. Mira, nosotros tenemos así como una memoria visual porque es muy intenso cantar. Cuando uno canta, te miras con la gente. Hay frases a donde te comunicas mucho. La verdad que con esta fiesta nos unen sentimientos realmente muy fuertes. Hemos tocado cuando éramos chicos acá. Veníamos a disfrutar con la familia. Con mi viejo hemos compartido los dos y después como la Junta también en el escenario. Así que muy contentos, muy contentos realmente de volver a pisar el escenario. Estamos cumpliendo 20 años este año con Gustavo. Seguramente en agosto vamos a tratar de tirar la casa por la ventana. ¿Es grande la casa? La casa es chica, pero... Sí, mi corazón es grande. Así era el dicho. Bien. Bueno, puede ser parte de este festival. Bueno, ya venimos cantando por distintos lugares. ¡Gracias!